Bienvenidos un día más a tu podcast de referencia de tenis Bola de Match. Yo soy Toni Fonseca y la persona que vamos a entrevistar hoy se llama Jair Alcolea. Él es fundador y CEO de Haces Tenis. También a nivel deportivo podemos decir que tuvo un ranking del número 77 de España. Fue campeón de la Comunidad de Madrid Universitario varios años. Y a nivel académico es graduado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Profesor nacional de tenis. También podemos decir de él que a nivel profesional ha trabajado en clubes como el Global Tennis Team de Jofre Porta. También tiene varios proyectos de CEO y fundador como es La Mancha Tennis League y Rider Tennis Team. Podemos decir de él también que es un youtuber y tiene más de 14.000 suscriptores y a nivel de visualizaciones se acerca ya al millón de visualizaciones. Sin más, pasamos a la entrevista. Bienvenido a nuestro podcast de Bola de Match. ¿Qué tal estás Jair? Buenas noches. Hola Toni, buenas noches. Un placer estar aquí hoy contigo. Me alegro. Pues empezamos ya con la primera pregunta. Ya hemos hecho una breve presentación y la pregunta es directa. Cuéntanos un poquito tu trayectoria personal y profesional. Danos unas pinceladas para que la audiencia te conozca más. Bueno, después de todo lo que has dicho que me has sacado aquí los coloretes, pero bueno, te agradezco la presentación y bueno, al final si me tengo que describir como siempre que alguien lee mi currículum parece demasiado grande, pero yo lo definiría solo en una cosa que es amor por el tenis. Al final el amor y lo feliz que me hace estar en una pista en todas las facetas y en todos los proyectos que emprendo es lo que hace que el currículum sea grande. O sea, no hay sacrificio, no hay, o sea, hay esfuerzo pero no hay sacrificio, ¿sabes? Y al final cuando hagas algo lo normal es que se vaya agrandando lo que haces alrededor de eso. Así que bueno, pues yo empecé a jugar desde pequeñito. Siempre tuve claro que aparte de jugar quería estudiar, que eso fue lo que me hizo formarme en los cursos monitor contigo, fue el primer curso que hice en cuando tuve los 16. Luego pasa a estudiar la carrera, ese año de primero de carrera hice entrenador, algún de preparador físico, de árbitro y luego ya profesor y el máster. Así que nada, la verdad que ese fue un poquito mi desto y con el tenis pues bueno, siempre compitiendo al máximo nivel que yo he podido dar y bueno, y con los años pues decidí, tras mucho sufrimiento por un poco mi temperamento, mi forma de entender el tenis y mi ansia, mis obsesiones con querer y querer y querer. Me llevo un poco a frustrarme, a odiarlo, a no querer saber nada del tenis y dejarlo y tras un tiempo dije, hostia, yo esto lo he hecho de menos, yo, o sea, vale que no me gusten las emociones que he estado viviendo. Digo, pero en la pista me sentía desquiciada, digo, pero fuera de allá me siento muerto en vida, así que dije, esto hay que cambiarlo y bueno, aflojé la llama, fue un poquito más calma por la vida, con el tenis sobre todo y bueno, empecé a disfrutarlo, empecé a vivir desde una época así mucho más, un poco hippie de irme por ahí, con tienda y campaña, de dormir donde pillase y bueno, a través de eso también un poco que la gente me puede conocer a lo mejor de la gente que no se escucha, que no me conozca por la faleta de jugador o entrenador y demás, que me conozca más por la faleta esa de youtuber como me han llamado, pero bueno, que al final yo siempre digo que no soy youtuber, soy alguien que sube contenido y ya está, o sea, no me considero para nada youtuber por mucho que haya un número de seguidores medianamente alto. Pues bueno, la gente esta que, como te decía, que me conocía de esta historia, me veía los torneos, la actitud, que me quedaba por ahí donde pillase y tal, empezaron a decir, joder, ¿por qué no haces una charla a tu chico, a mis chicos del club contando tu historia? Y así fue como surgió Haces Tenis, para dar charlas, hacer cleanings y bueno, y de eso hace 3-4 años ya y aquí estamos, rodando en mil proyectos más y con muchas ganas de seguir compartiendo lo poquito que he aprendido o lo mucho, depende según con quién lo comparemos. Ok, la verdad es que esta era la idea, que nos dieras 4 pinceladas de tu trayectoria y bueno, ya hemos podido observar que tienes que venir a una parte 2 porque la primera parte te podría entrevistar como jugador, como entrenador y como preparador físico. Entonces, he elegido la de preparador físico para centrar un poquito el tiro y luego en otra parte, más adelante, pues sí que grabaremos como entrenador que tienes también mucho que aportar. Bueno, aparte de esta trayectoria que ya nos ha comentado... Te faltará, Toni, te faltará luego también la de emprendedor, porque van a salir muchas cosas por ahí. Ok, ok, bueno, no lo sé, de momento vamos a tirarle a esta de preparador físico y luego vamos viendo. Perfecto, cuéntanos, porque yo veo que eres muy dinámico, que eres muy activo, lo he hablado en alguna ocasión contigo, pero ¿cómo es tu día a día? Cuéntale a la audiencia, ¿cómo gestionas un poco la semana? Bueno, pues a ver, yo soy una persona que, o sea, soy muy, aunque soy muy cerebro izquierdo, muy racional, muy lógico, o sea, tengo una parte muy creativa, ¿sabes? Y entonces siempre estoy con ideas, siempre, bueno, creo que es lo que te digo, cuando creo que algo te apasiona, o sea, es que siempre se te viene a la cabeza, o sea, es lo que el otro día decíamos, ¿qué hago con la mente? La corto, o sea, que corto cabeza para que no estén el gente de venir a ideas, o sea, al final no podemos parar y, bueno, un poquito antes siempre sigo con esa mentalidad de tantas cosas, iba muy alocado de todo lo que venía, mil cosas en ruedas y al final, bueno, pues con los años un poco, y que a través del COVID, pues vinieron ahí un poco problemas de salud mental un poquito graves, con demasiada, depresión unos años y ahí sigo lidiando con ello. Lo trataremos, lo trataremos un poquito más adelante. Sí, no, bueno, y para no descender mucho eso, que al final simplemente que a través de ese tema, de pasé de ir muy a lo loco, de haciendo y deshaciendo sin ninguna rutina, a decir, oye, está bien no tener rutinas cerradas y decir, me levanto y siempre tengo que hacer lo mismo, pero sí que una serie de hábitos. Entonces, bueno, a través de eso empecé a tomar hábitos que me ayuden a estar más, o sea, a ir con menos estrés por la vida, ¿sabes? Es decir, con un poquito más de organización. Y básicamente, bueno, mis mañanas suelen ser, cuando me levanto, suelo activar ahí 5 o 10 minutitos saltando algo a la comba para pegarme una duchita de agua fresca, y ya me arranco el día, pues las primeras horitas suelen ser leyendo y con el proyecto de ACES TENIC, con las cositas que te voy a hacer. Luego a media mañana ya me suelo ir a entrenar sobre las 12 y ya para llegar comer, descansar un poquito, al medio día leer, meditar o lo que me apetezca, irme por la tarde al club y por la noche, pues tranquilo, cena, encordar raquetas y poco más. Esa es mi rutina, pero bueno, es lo que digo, o sea, no me gusta estar encajonada, entonces he visto que las rutinas en cuanto a qué cosas me gusta hacer y qué no, me viene muy bien, pero lo que no puedo estar encajonada es decir, el día que hago haces tenis o el día que hago entrenamiento es siempre lo mismo, siempre el mismo, ¿sabes? Una persona que es, que una máquina puede hacer lo mismo, ¿no? Yo necesito crear cosas distintas, entonces bueno, dentro de ese mente que está en mis cosas, ahora tengo un orden de cuándo lo llevo a cabo cada una para no saturarme, entonces ese sería un poco mi día a día y mi estructura semanal. Lo que intento siempre dejarme es huecos a lo largo de la semana, que yo le llamo huecos de creatividad, que me voy al monte y bueno, sigo tranquilo un par de horas por la mañana o tres o lo que me apetece, me siento en una hora a pensar sobre hacia dónde tiro el proyecto, cómo puedo ayudar en la escuela o qué tengo que intentar mejorar en el entreno o con mis problemas de salud mental o con lo que sea, pero para estar tranquilo por el monte andando y con esa creatividad que es donde se me vienen las ideas. Entonces bueno, intento hacer de lunes a martes duro, miércoles me hago ese paroncito de por la mañana de monte y luego jueves, viernes otra vez duro para el fin de semana, pues si no hay torneos o no entreno, pues voy a cogerme algún ratito de esos más de desconexión. Así que esa sería básicamente mi rutina. Haces ahí tus microciclos, ¿no? Sí, 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 hago la polarizada, hago la polarizada. Por la normal, lo de arriba y lo de abajo. Me ha gustado. A ver, yo que te voy conociendo veo que eres muy planificado, aunque veo que tienes, ahí está, que tienes que tener tus momentos de creatividad, pero te veo muy organizado. Por eso te decía que si nos podías explicar un poco la semana porque la audiencia te conociera más. O sea, lo de subir contenidos entonces, ¿lo haces esporádicamente en YouTube o en Instagram o haces TV o lo que sea? ¿No tienes como un día fijo de grabar nada ni nada? Eso es lo que llevo unas semanas haciendo el horario. Bueno, al final yo me di cuenta que daba para lo que daba con el tema. O sea, bueno, yo antes de la pandemia lo que me hizo un poco también empezar a tener ansiedad fue el ritmo al que yo estaba sometido. Fue cuando el canal explotó, cuando todo estaba llevando el canal. Estaba empezando con la empresa. Empecé a entrenar en Villanueva, Algarita, allí en el Club Emiliano, pues con los chicos, con Alberto, con Rodrigo y con Raquel. Son chicos aquí de Castilla y Mancha grandes los mejores. O sea, un proyecto ambicioso. Luego estaba en una empresa familiar de comerciales en los Carrefour de la zona. Entonces, al final yo me acababa de independizar con mi pareja, etc. Entonces fue un punto en el que peté. Entonces a partir de ahí dije, bueno, haces tenis si no es ahora, será en un futuro. Si no llego, no llego. Digo, pero lo que tengo claro es que tras haber dejado de jugar un par de años al tenis por un año y pico por el COVID, por miedo y por problemas míos personales de esos de salud mental, de que me daba miedo. Dije, oye, ahora que supera ese miedo y que vuelva a disfrutar una pista, digo, lo que sé es que en el tenis me quedan más poco que mucho al máximo nivel o al máximo nivel que yo quiero aspirar o al que yo me veo competitivo. Entonces digo, mira, voy a tirar con el tenis otra vez a tope, que es lo que he hecho el último año. Digo, y si en haces tenis subo menos. E intentar entender que no es el momento y que llegará. Y bueno, así ha sido. Estos últimos años he ido a trompicones de me pongo, me tiro un mes subiendo todo el mes porque me lo propongo y veo que no sé el camino. Y dije, bueno, pues se para ahí. Este último año prácticamente te diría que no subí absolutamente más de dos, tres vídeos en todo el año. Y ahora estoy en un punto en el que he vuelto a decir que voy a hacer el empuje de verdad y con una planificación mejor, con menos prioridades pero más establecidas y con salir de mi zona de confort contratando a una chica que me va a ayudar a la edición de vídeos para ponerme a subir contenido a diario al canal que conoces y probablemente con otras cosas que saldrán. Joder, o sea que con mimo, con mimo, dispara pero con mimo. Sí, al final. Sí, pero vas a contratar a alguien para poder delegar un poco esa parte. Para que me edite los vídeos. Yo es que me encanta ponerme a hablar y vamos, hoy me tendrás que cortar y decir, bueno, que la gente ya escucha bastante. Pero que yo no tengo problema en plantarme ahora dos horitas que tengo aquí tranquilo y decir, grabo contenido sin problema. El problema es cuándo lo subo, en qué momento, a qué hora, cuándo lo edito, cuándo lo... Entonces yo he dicho, mira, yo confío en mi proyecto porque creo que puede ayudar, porque creo que he aprendido mucho por el camino que me gustaría transmitirlo y que el feedback de estos años ha sido muy bueno. Digo, yo quiero hacerlo y mirar con la mente esa pequeña cerrada del miedo de a ver si voy a perder dinero por invertirlo en el proyecto. Digo, mira, estoy tan convencido de que va a llegar a gente y que va a ayudar. Digo, es cuestión de tiempo que esa inversión inicial se recupere, pero con muchas credes. Así que he dicho que voy a tope y nada, ya estoy con la chica mirando y vamos a arrancar en breves, en breves. Ok, ok. Auguro éxito y te doy ya suerte desde aquí. Muchísimas gracias. Vamos a la chicha, como digo yo, vamos a echarle al cocido ahora lo gordo y vamos a la parte de preparación física, ¿vale? La primera pregunta que tengo es el tema para preparadores físicos. ¿Qué opinas tú de la flexibilidad estática o dinámica? ¿Cuándo hay que estirar más al inicio de las sesiones, mejor al final o es mejor una para el inicio y la otra para el final? ¿Qué opinas de este tema? Pues es una pregunta con mucha controversia y que va a dar mucho juego y te voy a proponer una cosa, Toni. Ya que, como has dicho, yo ya voy conociendo los enigmas estos de YouTube y los podcasts y el mantener ahí a la gente. Vamos a dejarla, no estaba planificada, pero yo pienso ahora mismo, se me ha venido, que la vamos a dejar para el final y así la gente que quiera saber un poco este tema, que es trascendental, que se pueden evitar lesiones o incluso crearla si lo haces mal. Si quieres saber qué es lo más recomendado o lo que ahora mismo la evidencia nos está un poco diciendo, que se esperen hasta el final y lo conozcan después. ¿Te parece? Me parece, me parece. Pasamos a la siguiente, entonces. La verdad es que no estaba planificado. Lo puedo asegurar. Lo puedo asegurar. Te acabo de pegar Bray de cabeza en un momento diciendo, este cabrón... No, 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 estoy preparado, estoy preparado. Vamos, vamos para adelante. Vamos a la siguiente. ¿Cómo trabajas... No volvemos. Ok, ok. ¿Cómo trabajas la resistencia? O sea, ¿qué creencias crees que siguen existiendo para el tema de entrenarla en los jugadores de tenis? Esa capacidad. Bueno, sí, pues básicamente es la creencia que creo que está instaurada que es la que yo rompí en su día y al final no es otra que si quiero tener buena resistencia, si quiero aguantar más, si quiero no acabar los tercer sets pinchando y perdiendo con jugadores que entiendo o que yo a mí mismo me digo que son peores que yo físicamente, o sea, que son peores que yo técnicamente pero me ganan por físico, la solución a eso es salir a correr. Entonces, ese fue yo creo un poco el proceso por el que todos hemos pasado desde el desconocimiento y que con el tiempo te das cuenta que no. Yo fue básicamente a mí, de pequeño, yo cierto que tengo unas cualidades físicas muy buenas y estoy agradecido a la vida de en ese sentido haberme tocado con una varita de ser súper resistente, súper explosivo y súper ágil, igual que no me ha tocado tanto la varita de los golpes si la del físico. Pues bueno, yo estoy súper agradecido y yo pues salí a correr y tal y entrenaba y hacía series y 400 y 200 y 6 de mil y me pegaba 10-12 kilómetros y yo claro, yo decía madre mía, estoy hecho un animal por salir a correr tanto hasta que llegué pues al curso del monográfico que hace unos años la Federación Española hizo, que lo hizo Jaime Fernández y bueno pues llega ya que me explotase la cabeza y que me dijesen sí, sí, si todo eso está muy bien y puedes obtener evidentemente grandes resultados tanto aeróbico como aeróbicamente pero oye, que no es necesario ni es la única opción que se puede hacer entrenamiento intermitente y yo dije a ver, a ver, a ver, a ver, o sea que me estoy matando por ahí a correr y me está diciendo que no hace falta hacer eso para estar al mismo nivel o incluso superarlo y encima reduciendo impacto, reduciendo lesiones porque ya al final tenía que si a veces molesta de cadera, que si luego tendinitis en el rotuliano muchas veces, periostitis, farcitis, te digo que todo eso me lo puedo evitar y es entrenando en pista, entonces dije a ver, a ver, cuenta, cuenta. Entonces la verdad que ese curso me dio otro punto de vista totalmente diferente y al final lo que yo le diría a la gente que es lo que un poco yo me llevé de ese día y lo que yo con mi experiencia luego tanto como jugador haciendo otro sistema de entrenamiento como entrenador aplicándolo con mis jugadores y bueno ahora hoy en día todos los jugadores que llevo la aprobación física online, o sea, nadie, absolutamente nadie corre, nadie, o sea, cero, ni un minuto, ¿sabes? Entonces, y creo que los chavales están en bastante buen rendimiento y aquí en Castellamancha, José Mique es el que ha organizado los test de condicionamiento físico de valoración de los jugadores en Castellamancha, pues Alberto, Rodrigo y Raquel Leal los que mejores nivel de condición física tenían y en el enkur una vez más aún y no habían salido a correr ni un minuto, entonces, para no extendernos más, el fundamento es clave, tú en el tenis estás haciendo dos, tres horas al día un jugador de competición en el que si tú le pones un pulsómetro y le midas las pulsaciones que ha hecho de intensar dos, tres horas, a lo mejor se ha pegado a 150 pulsaciones de media, 140, depende si es más grande, menos grande, si tiene unos sombrales más altos o menos altos, pero bueno, para no tampoco profundizar mucho en la parte más técnica, al final un jugador ya está entrenando aeróbicamente, que es lo que tú estás trabajando ya corriendo, entonces es, ¿para qué si ya ese jugador se ha pegado dos o tres horas, qué más le va a hacer falta con 40 minutos de carrera? Y luego, aparte, que ese es el primer factor, ¿vale? Que dices, si ya lo estás trabajando en pista, ¿para qué más? Y luego el segundo factor es, la carrera es un movimiento cíclico, es decir, siempre es igual, es continuo, no hay cambios de ritmo, no hay desaceleraciones, no hay aceleraciones, no hay frenadas, no hay saltos, no hay golpeos y es todo el rato a la misma intensidad y el tenis es, saco dos sprints, ahora un punto de ocho golpes, ahora uno de dos, ahora cambio direcciones, ahora voy hacia adelante, ahora voy hacia atrás, ahora voy hacia un lado, entonces es que, bueno, es un principio básico del entrenamiento que es la especificidad, que es que similitud hay entre que salía a correr y jugar al tenis, o sea, a nivel biomecánico de movilidad en pista es cero, es nulo, entonces te das cuenta que si quieres entrenar en la resistencia tendrás que hacer cosas similidades a lo que haces en el entrenamiento en tenis, en la pista, entonces la idea fue un poquito eso, es partiendo desde esta idea, proponer tareas de entrenamiento de resistencia dentro de la pista, vale, y bueno, para aterrizártela un poquito más, que creo que la idea es más clara, es decir, realmente sí, porque he visto que se ha quedado ahí un poquito en el aire, entonces esta idea, ¿vale?, es el correr es una cosa, el entreno en pista es otra, entonces, ¿cómo haría ahí una sesión, por ejemplo, de resistencia? Pues bueno, depende de la fase de la temporada, si estamos trabajando más en una cualidad de capacidad aeróbica, potencia aeróbica, o anaeróbico, o láctico, o aláctico, vale, esto ya para los que sepan un poco de operación física, sabrán que hay diferentes cualidades dentro de la resistencia, para los que no es, es solo simplemente decirles que no todo, que hay diferentes manifestaciones en función a las intensidades y los volúmenes, pues los sistemas energéticos que utilizamos en el organismo son distintos, ¿vale?, entonces, depende de la fase del año, haremos una cosa o de otra, pero todo parte de hacer entrenamiento intermitente de alta intensidad con movimientos específicos, por ejemplo, un entreno de la parte inicial del año, cuando estamos en fases de empezar a rodar, por ejemplo, yo les hago un ejercicio que es el carrera continua en pista, que todos los chicos lo odian, pero yo se lo hago más que por el trabajo propio aeróbico que tiene, por la mente, que es, hacen 8 o 10 sombras de derecha a revés en el fondo, ellos solitos, 8 o 10 sombras, tranquilas, son 60 o 70%, y cuando acaban, dan una vuelta alrededor de la aire, destrozando tranquilitos, y vuelven a hacerlo, y se tienen así seguir de 5 o 6 minutos, hasta los más grandes de 12, y hacen eso 2 o 3 bloques, incluso 4, pues ese sería un entreno primero de resistencia, para ir adaptando a los organismos, luego uno un poquito más inteligente, más de capacidad, más de pretemporada, para poder ir aterrizando cosas, capacidad herónica, eso es. Eso es lo que queremos en el podcast, que aterrices cosas para entrenadores de tenis, oye, 5 o 6 series, tal, después doy unas puertas, y voy haciendo así un poquito series, esto me gusta, y cuando avanzamos un poquito la temporada... Vale, pues mira, te lo voy especificando más, tampoco quería saber si te querías meter tan en profundidad, pero bueno, yo lo que sí que me gusta todo, lo meto con los ejemplos, vale, sí, pero con los ejemplos, si la gente se lleva ideas así, oye, lo ideal sería montar hit, montar intervalicos, intermitentes, pero mira, yo los monto más o menos así, 4 pinceladas, y para que así la gente se lleve estas cosas. Vale, pues mira, con la ayuda de saqueo que os he contado, vale, entonces, nosotros partimos de, para aterrizárselo todavía más a la gente, es, o sea, vamos a dividir, digamos, los picos de rendimiento, o las planificaciones hasta los tonos importantes, como en dos o tres fases, vale, la primera sería una fase de ajuste, que es la inicial, que sería en principio esto, en el que trabajamos la capacidad aeróbica que se llama, que sería esto que hemos dicho, ejercicios con un volumen bastante alto, con una intensidad muy baja, que sería, pues eso es lo que he dicho, hacen 8 o 10 sombras, tranquilitos, al 60 o 70%, como mucho, y dan una vuelta alrededor de la pista por la red, y vuelven, y siguen, y así durante los 5 o 6 minutos, vale, y hacen de 2 a 4 bloques, y cada bloque es de 6 minutos a 12 minutos, depende del nivel, si tienes unos niños, por ejemplo, los niños míos de 10 o 12 años, pues hacen 2, hacen 3 bloques de 6 minutitos, hacen 6 minutitos haciendo eso, 8 o 10 sombras, vuelta, 8 o 10 sombras, vuelta, así durante 6 minutos, descansan 90 segundos, echan un traguete, y otra vez el bloque, y lo hacen 3 veces, y jugadores, por ejemplo, Calete Junior, que tengo de máxima competición, pues hacemos bloques de hasta 12 minutos, 3 bloques de 12 minutos, haciendo lo mismo, pero la intensidad no varía, vale, es para empezar a condicionar el cuerpo, por ejemplo, después de vacaciones, después de una lesión, después de una fase de recuperación larga, o simplemente, yo que sé, porque hemos tenido un parón con el jugador y se reengancha, vale, serían las fases iniciales que se llaman microciclos de ajuste, vale, este sería el trabajo que haríamos, luego avanzaríamos a una fase en la que ya vamos aumentando la carga, que serían los microciclos de carga, vale, que lo que ya vamos a trabajar es a volúmenes medios e intensidades en medias, vale, volúmenes sí que nos vamos a ir a medio alto y la intensidad sí que la vamos a dejar en media, entonces, por ejemplo, un entreno de este tipo, que serían los entrenos principales, serían los que se denominan potencia aeróbica, que ahí puede entrar el HIIT, puede entrar el TABATA, o cualquier protocolo de estos de alta intensidad en las fases de ejecución, con pequeños descansos, repetidos en el tiempo, vale, hay, por ejemplo, yo el que hago son 3 bloques o 4 bloques, depende del jugador igual, de 4 series a 6 series, de derecha a revés, pero ahora vamos a ir al 85%, hacer 85% derecha a revés, 6 repeticiones, descansas 20 segundos, y haces eso, pues, de 4 a 6 series, depende el nivel, y al acabar las 4 o 6 series, dependiendo del nivel, como hemos dicho, descansamos de 90 a 2 minutos, 90 segundos a 122 minutos, y eso lo repiten de 2 a 4 bloques, otra vez igual del nivel, pues, los chicos pequeñitos míos hacen 2 bloques de 4 series de 6 bolas, y los jugadores de manivela hacen 4 bloques de 6 series de 8 bolas, y siempre mantenemos eso, 25-30 segundos de recuperación, que al final es entrenar lo que la resistencia en tenis nos pide, que es, yo tengo que jugar un punto y en 20-25 segundos, que es lo que el reglamento me permite, tengo que estar capacitado para volver a repetir esa acción a la máxima intensidad posible, sin ir perdiendo poco a poco la coordinación, la fuerza, y mi aguante físico a esa tarea, entonces, pues, lo que intentamos con estas tareas es que el jugador, a través de repetir esfuerzos de alta intensidad, continuos, con poca recuperación, lo que vaya haciendo es que mejore su capacidad de recuperación entre esfuerzos, para luego aguantarlo. Y luego, después de eso, ya pasaríamos a la última, que sería ya solo en jugadores de máximo nivel, que serían los microciclos de impacto, en las que ahora ya no solo tendríamos el intensidad alta, o sea, el volumen alto que hemos dicho, volumen de, pues eso, muchas series, a un volumen del 85-90%, y la intensidad antes, hemos hablado del 80%, pues ahora también nos vamos a ir al 85-90%, es decir, volumen e intensidad van a estar a valores submáximos o máximos de un 85-90% e incluso más en jugadores de nivel. Esto, por ejemplo, sería este mismo ejercicio que hemos dicho, de derecha al revés, yo estoy diciendo derecha al revés, pero esto puede ser de derecha solo, ¿vale? Seis series de derecha, vuelves al medio, derecha, vuelves al medio, derecha, vuelves al medio, seis veces, luego de revés, luego de invertida o luego derecha al revés, son con las cuatro que yo voy jugando, ¿vale? Entonces, este mismo ejercicio para entrenar a serie de impacto, lo que ya vamos a entrar es en el metabolismo anaeróbico láctico, que es decir, es en el que vamos a tener una duración muy grande, una intensidad muy grande, por lo que va a empezar a acumularse ácido láctico en el organismo. Entonces, estos serían, por ejemplo, esfuerzos de 30 segundos de trabajo, 30 segundos de recuperación. Bueno, si queremos, por ejemplo, jugadores de más nivel que en 30 segundos de recuperación sí que llegan a recuperarse bien, si queremos que vayan acumulando bien el lactato, pues la densidad del descanso se la bajamos. En vez de una densidad 1-1 de 30 de trabajo, 30 de descanso, le bajo a 2-1, 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, o 30-20, ¿vale? Y, por ejemplo, este, a mí lo que me gusta hacer en estos, le hago igual, de 2 a 4 bloques, de 4 a 6 series, y ahora hacemos 30 segundos de trabajo, 30 de descanso. Con los pequeñitos míos, Alevines, no metemos todavía trabajo láctico, a partir de infantiles de segundo año, cadetes, ya sí que metemos trabajo anaeróbico de eso, de ir aumentando el tiempo de las series, reduciendo el tiempo de descanso, pues eso, a 30 segundos o por ahí. Y en casos de bastante nivel, metemos 40 segundos de trabajo, 20 de descanso, con densidad 2-1. Pero estos son los jugadores de mucha experiencia, mucho nivel, y aprovecho a hacer un inciso, que creo que es importantísimo, y si alguien nos escucha, que le cale, es todo esto siempre intentando que todo jugador que yo entreno, los que están en bajo mi responsabilidad, y ya les apretamos, con una prueba de esfuerzo, con un electrocardiograma, con un electro de corazón, para que me digan que está ok, porque al final estamos llevándole a límites altos, ¿vale? Si son jugadores que llevo online, se lo digo al padre, oye, yo intentaría hacer esto sí o sí, al final son 100 euros al año, y te puedes evitar que haya una muerte súbita. Entonces, ya que tenemos aquí la oportunidad de que a lo mejor alguien nos escuche, si empiezan a tener jugadores a los que les van a apretar, qué menos que se le haga un electro para descartar que tiene una patología en el corazón, no diagnostica, y que un día tengamos un susto, ¿vale? Entonces, ese inciso hecho, este sería un poco el sistema que tendremos. Y ya el último, para acabar, la cuarta fase, sería la fase ya competitiva o precompetitiva, en la que lo que haríamos sería series de, por ejemplo, seis golpes de derecha a revés al 100%, aquí ya la intensidad, como es competitiva, es máxima y el volumen muy bajo. Hacemos, por ejemplo, el entreno que se llama, este sería de potencia anaeróbica, en el que ya no se genera lactato, y son, por ejemplo, de 8 a 12 series, de derecha a revés, seis veces el golpe, ¿vale? O sea, derecha a revés, derecha a revés, derecha a revés, al 100%, descansas un minuto, un minuto y medio, y eso lo repites de 8 a 12 veces. Eso son, por ejemplo, las semanas de que tenemos entrenamiento previa a la competición, o la semana competitiva, si, por ejemplo, hemos perdido, pues es el trabajo que hacen. Los más chiquitines hacen, pues, 8 series, derecha a revés, derecha a revés, derecha a revés, descansa al minuto y medio. Eso es una serie al 100%, para mantener la intensidad y el umbral de pulsaciones alto, porque luego es lo que nos demanda la competición. Pero, en este caso, el volumen muy bajo, eso a 8 y 12 repeticiones, con descanso absoluto, descanso completo. Entonces, este sería un poco el mapa del entrenamiento de la resistencia, basando en el método de entrenamiento intermitente en pista de alta intensidad, que, bueno, que yo lo único que hago es replicar lo que expertos como Jaime Fernández y Kovacs y muchos otros expertos en preparación física, nos recomiendan, que yo al final no sé nada. Vale. Cuatro ideas por matizar. Bueno, saludo a Jaime Fernández, esperamos que venga el podcast, y lo queremos. Y que podamos aprender todos. Totalmente, es una referencia para la preparación física, que vaya por delante, ¿vale? A ver, por cerrar un poco, ¿haces sombras o haces golpeos? O sea, cuando hablas de 6-8 golpeos de derecha, golpeos de derecha, ¿es en sombra o golpean pelota? Normalmente, como suelo tener la parte física de 4-5 jugadores a la vez, lo hacen en sombra. Vale. Y segunda cosa, podrías, retomando a Jaime, ¿podrías utilizar para ello el hit? Él tiene un, porque lo sepa la audiencia, un test de resistencia específico que se llama Hit Tour, y tiene un audio donde tú trabajas derecha, revés, derecha, revés, y te va aumentando. Es una especie de Cournavet, pero en sombras, el Hit Tour, ¿vale? Y está chulo. Si no lo utilizas, te lo recomiendo. Y de hecho, el otro día en Murcia, me dijeron que, como empieza muy suavito, lo que hacen es, utilizan el Hit Tour, me llevé esa idea, ¿vale? De entrenadores, en el curso de entrenador nacional, porque claro, tú les enseñas, pero ellos también a ti, como digo yo. Entonces, una de las cosas que me llevé, fue esta, que ellos utilizaban el Hit Tour, pero a partir del periodo 4-5, y ya está. Entonces, a partir de ahí, hacían del 5 al 8, imagínate, ¿sabes? Y está chulo, porque marca un poco los tiempos. Ya te digo, es un... Ahí está, o lo que tú quieras, oye, de 5 a 9 y tal. Con lo cual está chulo, porque es una especie de Cournavet, donde ellos se pueden medir a través de los pitidos, ¿sabes? Toda esta idea. O sea, que si me la quieres comprar, pues ya te digo que se puede utilizar, ¿vale? Te la compro. Pasamos. te la compro. Yo lo que suelo poner es el Timer, el Timer, pues eso, con el Timer que tengan, o sea, yo siempre les hago que hagan la primera, más o menos a la intensidad que yo pido, y si en la primera han hecho, pues cuando a veces no es derecha, al revés, o han hecho, cuando es por tiempo, han hecho, les da la tiempo a hacer 12 sombras, la última tienen que llegar a hacer 12 sombras, porque es lo que han hecho en la primera, ¿sabes? Porque el Timer les va marcando el tiempo de estando, para que mantengamos. El Timer lo utilizo muchísimo, muchísimo. Además, ahora la actualización, se pone el móvil de color verde, o de color rojo, en función de si estás en descanso, total, que no solo pones los circuitos, yo lo pongo, lo pongo en el suelo. Y gente que haya trabajado conmigo en los cursos, lo ha utilizado sí o sí, porque me gusta, muy útil. Es una aplicación, estamos hablando de una aplicación del móvil, ¿vale? Que es Timer para intervalos y tal. Sí, gratuita, hay un montón, pero bueno, que al final lo que es, te da para poner tiempo de trabajo, tiempo de descanso, series y repeticiones, y al final esto que hemos dicho, te va diciendo, 3, 2, 1, entrenamos, y cuando quedan 3, 2, 1, descansamos, llevas una vuelta, y vas así, te lo va marcando para que no se te escape ni una. Esa vez. A ver, algo que sí me ha gustado tuyo, es que has mencionado por ahí el Tabata, pero sobre todo el tema de los tiempos, que siempre me va a hablar de 20, 30, 40, entre trabajo y descanso. Yo he visto en sitios Tabata de un minuto y un minuto, y no lo terminaba de entender, porque le estaba pidiendo explosividad, y estábamos en competición. No sé si tú lo ves bien, yo no sé, de un minuto de trabajo. A ver, yo, si te vas a... Tú lo sabes, a lo mejor el equivocado soy yo. Si tú te vas a lo que estrictamente te dice Tabata, que es intensidades submáximas, o sea, te diría que hay pocos deportistas en el mundo, de cualquier disciplina, o sea, te metería quizás boxeadores, deportes de contacto, y poco más, que se puedan tirar, ser de minuto, y con minuto de descanso, repetir eso continuamente a máxima intensidad, sin que empieces a bajar la intensidad, o sea, es prácticamente imposible. Si encima me dices que lo estaba haciendo en fase competitiva, oye, si tú quieres que tu entrenador, como entrenador, que tu jugador juegue muy lastrado, para ver cómo lo afronta mentalmente, desde una posición tal, pues oye, te lo compro, pero si es para entrenar, para que llegue bien al torneo, para mí está totalmente equivocado, también yo te digo que al final, creo que el concepto en el que muchos entrenadores hemos caído, yo el primero, evidentemente desde el desconocimiento, luego te vas dando cuenta de decir, no es necesario, es creer que para rendir bien, hay que entrenar bien y duro siempre, y si juegas la semana del torneo, más todavía, más intenso, más horas, y con más ganas, no señores, o sea, si quieres rendir bien X torneo, bueno, primero partiendo de que no se puede estar al 100% todo el año, que esto es lo que más pelea mediano, llevo con la gente que empieza a asesorar, decir, oye, no quiero jugar 30 torneos a full, y digo, a ver, o sea, yo no te puedo entrenar así, porque es imposible, yo no te puedo garantizar que estés a 30 torneos al año a full, oye, y si encuentras un preparador que te dice que sí, dime que me llame y que me diga cómo, o sea, que me diga cómo, porque quiero aprender, quiero aprender, pero ya no por mis alumnos, para mí, que me tiro tres meses al año jugando y se me hace largo, digo así, que me digan cómo hacerlo durante 12, entonces, partiendo de que no se puede estar bien todo el año, o sea, si tú quieres llegar a ciertos momentos bien, lo que implica es lo que hemos hablado antes de, empiezas una fase inicial de más tranquilita, vas metiendo caña y volumen, llegas a un punto en el que metes mucha caña y mucha intensidad, y hay la fase de descarga, de tuppering, de los microciclos de activación, de recuperación, como los queramos llamar, para llegar al torneo a máxima intensidad, pero con un descanso del organismo, entonces, si las semanas previas o del torneo los están matando a entrenar porque juegan, no es lo más correcto desde el punto de vista fisiológico. Vale, no, yo lo entendía a lo mejor porque, bueno, psicológicamente sí que quería meterles esa intensidad y que se esfuercen, lo entendía un poco así, pero a lo mejor era yo el equivocado y quería también consultarlo con otro experto, entre comillas, de preparación física, decir, joe, igual era yo el que no lo veía, pero por eso, cuando me has dicho los tiempos, yo es que también me manejo mucho en esos tiempos, normalmente. Es que un minuto, un trabajo, trabajos, o sea, trabajos de un minuto, o sea, yo, yo llegué a hacerse de un minuto o dos minutos en ejercicio, pero ya en la parte de entrenamiento técnico táctico, de por ejemplo, cuando trabajamos ataque-defensa en microciclos de impacto, cuando queremos trabajar sobre todo el rol defensivo de un jugador haciendo 2 y 1, 2 y 1 durante series de minuto y medio o dos minutos en jugadores caete de juniors de máximo nivel, que al final no es la misma intensidad que tú estás metiendo haciendo sombras de lado a lado, o sea, porque dos minutos al 90% de lado a lado, o sea, no, que no, que no me lo aguantan, o sea, que es imposible, ya está, o sea, no hay más. Si es haciéndole, es haciéndole esto, el ejercicio con de 2-1 y ya te está, acaban muerto las series de minuto y medio o dos minutos, y a veces le tienes que decir al otro, oye, ciérrame un poquito, no habrás pistas, y de lado a lado, yo lo veo imposible. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, por, no estoy seguro de si, de qué programas utilizas, por si nos puedes dar a la audiencia, qué programas utilizas así un poco en tu día a día, para el tema de planificar o de vida, el otro día hablábamos de que ibas a probar Notion, pero bueno, por si llevas Excel con la gente, o cómo lo llevas, cómo lo haces, qué programas utilizas un poco. Mira, yo soy, o sea, lo que es para mí, o sea, lo mío, librete y boli, lo mío, mis entrenos, mis cosas, librete y boli, lo de online, o sea, y para los servicios que ofrezco, es todo Excel, o sea, yo, la verdad que, me he visto todos los tutoriales que hay en YouTube, principalmente de gente latinoamericana, que son los que suelen hacerlos en el videotutorial, y les explicaré, pues, todos esos que hay hablando de cosas de Excel, los he visto todos para aprender a hacer muchas cosas, y prácticamente todo lo que utilizo es Excel, con las planificaciones, los entrenos, y para la cuantificación de la carga y demás, utilizo gráficas de Excel, y por el informe, por ejemplo, a los chicos de, de que tenemos que mejorar, utilizo Excel, algunas cosas tal, y a nivel personal, de programas y tal, que utilizo, para mi horario, mis órdenes, el librete y boli, planificado bien, con un tiempo de haber, voy a ver los huecos, voy a ver tal, y organizarme, y luego para el tema de toda empresa, al tema económico, Excel de, pues, un Excel que te o yo he creado, para calcular absolutamente, todas las variables, que te puedas imaginar, de ingresos, gastos, por parte de la empresa, por lo que entran, horas dedicadas, costes por la adquisición de clientes, y bueno, muchas cosas del tema de emprendimiento, que ido aprendiendo. Ok, ok, la verdad es que me gusta, sí, pero bueno, que fundamentalmente, Excel, la verdad es que da muchísimo juego, si lo sabes y luego bien, te puede dar todo el juego que quieras, pero hay que saber utilizarlo muy bien. Mira, de ahí te, bueno, esto sí lo puedo decir, porque esto es algo que ya en Instagram, lo anuncié hace un año, lo único que lo dejé parado, porque, bueno, decidí que todos los proyectos que lance a partir de ahora, o sea, tengo para lanzar cuatro o cinco cosas grandes, diría de las más grandes que he hecho hasta ahora, y he hecho cosas, o sea, pues son las más grandes, y están para darle un botón y lanzarlas, y he decidido que no voy a lanzar nada, porque al final, el canal ahora mismo está, por muchos seguidores que tenga, y todo está muy parado, entonces creo que, o sea, no es por el punto de vista, mucha gente se verá, desde la lista del espejo, de reflejar en mí, y se proyectará a decir, este cabrón lo que quiere es lanzarlo, cuando tenga mucho movimiento, para ganar más dinero, y de verdad que no es, no es por eso, ¿sabes? Cuando haces lo que te gusta, es que al final entiendes que el dinero es algo, o yo entiendo que es algo que, que es, es innecesariamente, necesariamente es lo que te va a llegar, cuando haces algo que realmente te apasiona, o yo lo veo así, entonces, la idea de que lanzarlo a estas cosas, cuando realmente puedan explotar, es para ayudar a llegar a más gente, y una de las cosas que tengo prácticamente hecha es, ¿tú ves las estadísticas que te da el ojo de Alcon a los profesionales? Sí. Pues eso, yo lo he creado con un Excel, entonces tú estás, con una pequeña plantilla, que tienes una, una, una leyenda, en el que pones 1, 2, X, menos 1, menos 2, y te empieza a dar datos de distribución de Saker, de dentro o fuera, de porcentajes, de dónde bota, de qué direcciones, de qué puntos ganas con direcciones, los tiros, el resto, la distancia de la que restas, el bote de la pelota exacto, y todo eso se ha creado con Excel, o sea, que imagínate si se puede dar fuego, y algún día saldrá. Ok, ok, pues lo esperaremos. Y fue, y fue porque, y fue porque yo, con Rodrigo, Alberto, me iban a analizar partidos, me llevaba mi hoja, me dibujaba mi pista, y hacía aquí X, una X donde botaba la pelota, a ver desde qué zona me estaba disparando los errores no forzados, desde qué zona me hacían los winner, para luego, porque al final tú sabes lo que es, bueno, tú sí lo sabes, pero a lo mejor gente no lo sabe. Hay una cosa, que esto yo lo aprendí en la parte de práctica de los cursos, con Rafa Martínez Gallego, que igual, te tiro yo ahora aquí, le tiramos el, el azul, a ver si también te lo traes un día, ok, y, y aprendemos otro poquito de él, y bueno, la verdad que él nos ha hablado de una cosa, que es el sesgo confirmatorio, que es, tú tienes una idea preconcibida de que algo es así, tienes la creencia de que es así, independientemente de que luego la realidad sea esa o no, tú vas a seguir creyendo que eso es así, y para aterrizarlo es, yo creo que estoy fallando de derecha, entonces, fallo dos derechas en el partido, y qué mierda derecha tengo, esto me, por ejemplo, me pasaba... y solo has fallado dos, y has fallado dos, y si te analizo los datos, me has fallado ocho de revés, pero no, has fallado dos de derecha, porque tu mente está con la creencia de que tienes mala derecha, y el sesgo confirmatorio te hace hacer que esas dos que fallas, es un drama a la derecha, entonces, yo empecé a analizarle porque, por ejemplo, con Rodrigo, al principio, pues, es que tiene un revesón, entonces, de derecha, no es que tenía mala, es que tenía peor derecha que revés, empezamos a trabajarla mucho, y el tío, y digo, joder, ha mejorado que no, que no, y entonces, es que sigo fallando, entonces empecé, digo, coño, voy a apuntarle errores, y cuando le apuntaba un papel, dije, pues todo, y ya empezaba, pues eso, a venir más arriba, digo, todo lo tengo que sacar yo, tal, y bueno, pues se han creado ahí cosita, y algún día, dale a la luz, si Dios quiere. Ok, estaremos atentos, vamos a cambiar un poquito de tercio, y hacerte otra pregunta, también de preparación física, ¿cómo planificas tus planificaciones? ¿Qué haces a la gente que llevas de preparación física? ¿Más ATR, tradicional, que hay gente que le gusta, y lo sigue tirando así, o más, o sea, más ATR, más tradicional, más, ¿cómo lo haces? A ver, yo sinceramente, yo, 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 yo es ATR, pero es que al final, yo entiendo que la gente que dice que en el tenis utiliza la planificación tradicional, realmente está utilizando una ATR, o sea, es que no, no puede ser de otra manera, ¿sabes lo que te digo? Tú le quieres llamar tradicional. Totalmente, totalmente. O sea, pero ¿cómo haces una tradicional? A no ser que tengas un jugador que, como yo, que yo puedo hacer una tradicional, porque compito de junio, a septiembre, pues el resto del año puedo hacer una tradicional sin ninguna duda, pero si no un jugador que juega durante 12 meses o 11 meses, jugando cada dos, tres semanas torneos, o con cinco, seis picos de rendimiento al año, yo, no sé cómo, o sea, si sigo lo que la tradicional me dice, pues es que eso está para el atletismo, está para la atracción, o está para los deportes, en los que tienes un ciclo anual de dos, tres picos del provincial, el regional y el nacional, y se acabó en el tenis, no es así, entonces, no puedes hacer una tradicional, o sea, si tú le quieres llamar tradicional, estás haciendo una TR, ya está, o sea, para mí, es mi opinión, y humilde siempre, pero yo lo veo así, yo aterrizar, aterrizar un poquito la TR, nos puedes decir, en qué consiste, cuatro pinceladas, qué es A, qué es T, y qué es R, más o menos, con tus palabras, venga, vamos por el minuto 40, pues voy a ver si en el, en dos minutos al 43 lo tenemos, vale, venga, hazme un elevator pitch, y no, es que la gente no me tiene mucha dificultad, porque creo que es algo que, que es un mito más a romper, y me he querido meter más, aquí son cuatro pinceladas, porque la audiencia, hay gente que a lo mejor lo sabrá, pero otros que no, más o menos, eso es, el ATR es un modelo de planificación, en el que digamos, que el macro ciclo, lo que es la parte más grande, que es digamos, pues la parte más grande, sería, se llama ATR, y luego esos ATR, se corresponden a tres letras, la A que es acumulación, la T de transformación, y la R de realización, que son los mesociclos, y luego por debajo, tendríamos los microciclos, que es lo que hemos estado hablando, antes de ajuste, carga y demás, entonces, el ATR básicamente propone esta idea, de empezamos por acumulación, que son con los microciclos, de ajuste y carga, en el que vamos, es donde metemos más volumen, por así decirlo, más volumen, intensidades más bajas, y densidades de descanso más altas, para ir pasando a transformación, que es la fase realmente dura, que serían los microciclos, de cargas finales, y los de impacto principalmente, que es volumen e intensidades, muy altos en ambos casos, y para pasar a la fase de realización, que serían los microciclos, de activación, o precompetitivos, que son las semanas previas a los torneos, o la fase de tapping, para recuperar del esfuerzo, que hemos dado en la fase de impacto, y los torneos competitivos, entonces, esto por ejemplo, para que lo hagan, la pretemporada que se hace de toda la vida, de seis semanas, pues dos semanas más o menos de acumulación, dos o tres de transformación, y dos de realización, para llegar a los primeros torneos, y luego durante el año, vamos haciendo pequeños picos, de ATR, que a lo mejor ya no tenemos para hacer, seis o ocho semanas, como en la pretemporada, sobre todo en jugadores profesionales, en jugadores más jóvenes, y que podemos seguir planificando ATR, con fases de seis o ocho semanas, o incluso más, porque hay torneos que los hacemos preparatorios, y no defienden puntos, como los profesionales, entonces, en niños, sí que vamos a hacer más ATR, y en profesionales, vamos haciendo ya lo que se denomina TR, que es decir, la fase A de acumulación, nos la saltamos, y vamos haciendo como recordatorios, de la fase dura dura, para no bajar niveles de fuerza máxima, o niveles de intensidad, de lo que hemos hablado, de resistencia, y volver a hacer un descarga, para el torneo siguiente, entonces, eso sería un poquito la idea de ATR, y en el minuto 43 clavado, lo hemos hecho, en dos minutitos. Genial, 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 vamos a la siguiente, entramos un poquito, porque a mí me gusta dar valor, pero también, creo que tenemos que conocer a la persona, y me gustaría, que me dijeras, alguien a quien admiras, alguna persona, que nos pudieras decir. Bueno, pues, es que a ver, te voy a partir de la premisa, de la que, admiro a cualquier persona, que está dispuesta, a tirar para adelante, por lo que, por sus sueños, por lo que ama, y saliéndose de la norma común, o sea, a mí esas personas, me quito el sombrero, estén en el ámbito que estén, entonces, partiendo de ahí, por hablar gente, de nuestro ámbito, pues mira, admiro muchísimo a Jofre, a Jofre Porta, tuve la suerte de estar allí, un año, y algo con él, de entrenador, como jugador también, allí un poquito entrenando, y bueno, una persona que ha tenido la trayectoria, el recorrido que tiene, y que seguro que algún día, te puede compartir contigo, y también será grandioso, para que lo escuchemos todos, te estoy tirando muchos lanzuelos, No está. A ver, te estoy haciendo el trabajo, macho. El de Jofre, el de Jofre, esta semana que he hablado con dos o tres personas, dos habéis coincidido, de trae a Jofre Porta, creo que se los voy a mandar, y le voy a decir. Petición popular, petición popular, petición popular, por Dios, tienes que venir al podcast, es un tío complicado de conseguir, pero creo que, que lo vamos a intentar, al menos. Pues yo le admiro mucho, por la capacidad que tiene, de la trayectoria que tiene, ver allí la energía, que es capaz de poner en los niños, todos los días, por ayudarles a crecer como personas, y como jugadores, que yo comulgo mucho, con la filosofía de, hoy entrenamos jugadores de tenis, pero sobre todo, estamos formando personas, al final él está en una academia, en la que, en la que los jugadores, muchos residen con él, y no ven a sus padres, por lo que la parte educativa, adquiere un nivel, de importancia, increíble, y fundamental, entonces, yo me caló, mucho esa exigencia, ese compromiso, pero no es, pero al final, o sea, lo que más me caló, fue el, yo no les exijo, porque yo quiero tener a buenos jugadores, sino porque yo quiero sacarle lo mejor, ¿sabes? El dejar totalmente el ego al lado, de no es por mí, tener los mejores, porque al final, él podría acoger a jugadores, de mucho más nivel, y no es su forma, quiere estar con niños, y formarlos, y aprendí un montón, y me cambió mucho el chido, es decir, para qué tener un jugador profesional, si a un niño le puedes aportar mucho más, y la verdad que, estoy disfrutando mucho, de esa etapa de formador, en niños pequeñitos, un poco por lo que aprendí allí, por tirar un poco para la tierra, Juanma Esparcia, también le aprecio un montón, es una persona que, sin conocerme a mí prácticamente nada, porque sí que trata mucho con Fran, con su hermano, pero no con él, de sentir que me tiene un cariño especial, de cualquier cosa que necesite, de ayudarme, de dispuesta a no sé qué, contar conmigo, y digo, joder, que alguien, igual, con el recorrido que tiene, esté siempre dispuesta a escucharme, me tenga en cuenta, me aprecie, cuando el COVID hizo una conferencia, claro que sí, a los días anteriores, que él no hacía conferencias, metió a ver las nuestras, y decía, no, para aprender de vosotros, es como, joder, que alguien así tenga la humildad, de decir que está aquí, para aprender de los demás, o sea, pues igual, o sea, es un referente en el sentido también, de eso, de la humildad, de los valores, yo al final es que soy mucho de valores, creo que lo que nos diferencia un poco, de los animales, es que nos diferencia algo, es, pues eso, la palabra, los valores, y bueno, que personas, que tienen la trayectoria que tienen, que lo han conseguido a nivel profesional, todo, tengan la humildad de decir, que se meten a aprender de mí, pues es como decir, joder, que si esta gente hace esto, yo que me queda a mí por hacer, pues decir, yo no sé nada, y aprender cuanto más mejor, entonces, bueno, esas son personas en nuestro mundo, y como te he dicho, cualquier persona que, 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 que tenga la ambición, y la ganar de, por sus sueños, y no por ambición de conseguir nada, y ser más, sino de, a mí me apasiona esto, voy a dar el máximo, yo que sé, a ti, por ejemplo, ¿qué necesidad tienes ahora de quemarte la cabeza con podcast con gente? ¿Por qué? Porque me gusta, porque me apasiona, porque quiero aportar, pues gente que aporta en cualquier ámbito, para mí, tienen, tienen un, tu respeto, un reconocimiento especial, y reconocimiento, ok, vamos a la parte también de libros, porque me he dado cuenta que la mayoría que estoy trayendo, en cuanto hablé con ellos, me lo sugirieron, y, ¿qué libros nos puedes recomendar un poquito a la audiencia, que te hayan gustado, que te hayan inspirado, o que creas que debes de releer, porque te han molado, pues que nos lo dijera, si puede ser, Jairo. Pues mira, por hablar de tenis, recomiendo mucho el que hemos dicho, el que escribieron David Sanz y Jaime Fernández, y creo recordar que había un tercero, Pedro, Pedro, Pedro Sieroff, creo que es, no, 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 era Méndez Villanueva, creo, Alberto Méndez Villanueva, creo que era el tercero, que es de Fundamentos de la Previación Física, para jugadores de tenis en formación, que es, ¿quieres aprender de Previación Física, y romper todos los mitos? Pues cógete ese libro, bueno, yo sigo leyendo a veces gráficas, intervalos, y evidentemente puedes aprender desde artículos científicos también hoy en día, pero a modo gente iniciarte, empezar a entender cómo va la Previación Física, este libro que se sacó desde la Española, que es un librito azul, pues ese está genial, y así a tema personal, pues bueno, como a mí me gusta leer mucho de emprendimiento, de finanzas, de psicología, y bueno, y luego como la vida se ha puesto complicada, pues se ha emprendido a empezar a leer mucho de mentalidad, de psicología, de espiritualidad, pues bueno, me gustó mucho, me gusta mucho Marcos Vázquez, que tiene un blog que se llama Fitness Revolucionario, y tiene varios libros, uno se llama Saludablemente, que al final es, que son viendo cómo la mente, bueno, un poco el funcionamiento de la mente, y las enfermedades que tenemos a nivel mental, tanto desde las desórdenes de ansiedad, depresión y demás, y esquidofrenia, a más de Alzheimer y temas degenerativos, pues, ¿qué podemos hacer para prevenir eso, desde el punto de vista de no farmacológico, sino de ejercicio, aprendizaje, conexión con el medio ambiente, contrastes térmicos, alimentación, descanso, entonces fue como, joder, cuántas cosas hay para mejorar la salud física, y evidentemente mental, sin necesidad de llegar a tema farmacológico, que no quiero decir por eso aquí, que esté mejor o peor, simplemente decir, que hay muchas otras cosas, antes de eso, y que no sabemos que podemos ir incluyendo en nuestra rutina diaria, para mejorar un montón nuestro estilo de vida, y me gustó mucho ese libro, que es saludablemente, y luego ha sido un tema que ahora estoy leyendo mucho, que fue uno, pues al final eso, empezamos a ver mucho de espiritualidad, de meditación y tal, y al final toda la gente esta que yo veía en redes sociales, que hablaban de este tema, al final todos acaban hablando de un chico, bueno un chico, un hombre mayor que incluso ha fallecido, que se llama David Hawking, el doctor David Hawking, que al final, Hawkins, se escribió, no Hawkins, David Hawkins, que al final, tiene un libro que se llama Dejar ir, que es como, explicar como todas las emociones negativas, son como una energía que se acumula, y es como el mecanismo para, para ir trascendiendo esas emociones negativas, y estas emociones que te hacen sentir mejores, simplemente, dejar ir, dejarlas experimentar todo lo que necesites en tu cuerpo, hasta que se desgaste la energía que acumula detrás de ella, que es lo que te hace sufrir, y lo que te hace tener miedo, lo que te hace sentir deseo, entonces, la verdad que este libro me pareció súper curioso, porque yo soy muy escéptico, al final yo vengo del método científico, o sea, a mí no me digas, hace esto y tal, demuéstramelo, y este libro es, bueno, al final no es tenis, pero yo lo estoy enfocando ahora mucho al tenis, y estoy viendo, o sea, yo me he dado cuenta que lo que yo hice cuando te decía, de que sufrí mucho durante años con el tenis, y luego pasé a disfrutarlo, aparte del cambio de significado que le di, fue el, dejé ir las emociones de miedo, de deseo, del orgullo, de querer conseguir cosas, al amor, que está mucho por encima, en una escala que él llama, que es una escala que se ha medido con aparatos de electromiografía y todo, que se llama una pirámide vibracional de las escalas de las emociones, que entonces te dicen que las emociones más bajas vibran en una intensidad muy baja, y las más altas en una intensidad más alta, entonces abajo tienes las negativas que, pues eso, sufrimiento, miedo, frustración, ira, deseo, y demás, y arriba tienes la razón, el amor, la paz, entonces, pues, un poco este libro me ha gustado mucho porque ha sido, joder, lo que yo recorrí en el tenis, de desear ser tenista profesional, querer conseguir objetivos a toda regla, obsesionarme con ello, sufrir por no conseguirlo, ir a por no conseguir lo que quería, a cuando llegué al punto de decir, pues si yo lo que venía a esta vida, a una pista esa, disfrutar y amarlo, que es lo que me hace feliz, cuando entré en ese amor, dije, o sea, yo no he vuelto a sentir esa sensación de impotencia, de rabia, de frustración, y no tenía necesidad de partir de las edades como he hecho durante años, porque no podía controlar la ira, y me he dado cuenta que fue gracias a, o sea, yo sabía que había pasado, pero no sabía cómo, y ahora con este libro he entendido el proceso que hice, y es un poco el que estoy intentando seguir, con mi tema de las ansiedades, y los problemas que se me han venido, así que me encanta, lo recomiendo, dejar ir, dejar ir, es increíble, me parece, seguramente sea el libro más brillante que podré leer nunca. Joder, pues que sepas que ya me lo he comprado, desde que me lo dijiste, porque los libros sí que es algo preparado, el resto no, pero los libros, después de la primera entrevista con Freddy, que lo tuvimos que grabar luego a las 10 de la noche, los libros, ¿sabes? Porque se le había, claro, le pillé un poco fuera de juego, eso, sí que, te corto un segundo, pero Freddy acaba de sacar un libro suyo, un poco de anécdotas de sus aprendizajes, yo lo compré, todavía no ha llegado, y bueno, que es una persona que pueda aportar mucho, así que también recomendar a todos los que nos estén escuchando, que el libro de Freddy, de las anécdotas sobre el tenis, Freddy Santos, eso es, lo tiene en Amazon, que se animen a comprarlo y a colaborar. Ok, desde aquí, desde aquí lo mandamos y lo decimos, la verdad que está muy chuli, yo todavía no me he llegado, ok, aparte de, de dejar ir el tema de saludablemente, de Marcos Vázquez, ya te comento que Marcos Vázquez tiene algún otro libro, que a mí también me mola, que es el de Invicto, por si no lo habías leído, te lo recomiendo. No lo he leído, es más del tema de la filosofía estoica, pero es brutal, me han dicho. Pero es muy bueno, es muy bueno, y de hecho, bueno, ya os digo que con el nutricionista que hemos hablado esta mañana, lo que pasa es que el podcast, ya veremos cuando sale entre la edición y no, pero también nos lo ha recomendado el de saludablemente, o sea que habéis coincidido, y el de la buena suerte de Alex Rovira, es una maravilla, es una maravilla, no me acordaba, brutal. Sí, sí, pues sé que es otro de los que recomendaste, la buena suerte de Alex Rovira, no sé si nos quieres comentar algo del libro. Pues bueno, es una pequeña fábula, que hasta para niños pequeños, que se lee en una hora, hasta el que lea lento, o sea, yo fue el día de mi cumpleaños de este año, no del año anterior, o sea, me lo leí el 7 de octubre de 2021, lo recuerdo, porque ese día me encontraba a Mar, ya salí del trabajar, y tenía que ir a comprar en frente del trabajo, y estaba el libro, digo, llevaba tiempo queriéndomelo comprar, y dije, hoy me lo llevo, digo, qué narices, digo, hoy me lo llevo, y acabé en el médico, porque me encontraba mal, y no se me pasaba, y en la sala de espera me lo leí, y fue como, y por eso me acuerdo el día, pero es una pequeña fábula, en la que básicamente dice eso, de que todo el mundo nos habla de la suerte, pero que al final la suerte realmente es crear las circunstancias para tener suerte, o sea, que no te va a llegar, y que muchos quieren tener suerte, pero no hacen lo necesario para ir a buscarla, entonces, creo que es una fábula excepcional, que se coge una idea súper clave, y yo ese libro en mar, lo tiene un amigo mío de Algeciras, que un viaje, que habla, somos muy parejos, le dije, tío, te lo tienes que leer, te lo dejo, así que se está rondando por ahí. Ok, pues el de la buena suerte de Alec Rovira es maravilloso, ya digo que fue el número uno en Japón, prácticamente cuando salió, o sea que yo he escuchado mucho sobre Alec Rovira, y de hecho aconsejo sus otros libros, tiene también el de Siete Llaves, que es cojonudo, tiene dos o tres libros muy buenos, fáciles de leer, y que tienen una anécdota final súper chula, o sea que la verdad es que no solo aconsejamos este, sino que aconsejamos algún otro, pero el de Saludablemente de Marcos, que me voy, estoy por hacer un ranking, estoy por hacer un ranking porque estáis coincidiendo muchos, o bien en autores o bien en libros, y el tema de la espiritualidad, cuando hablábamos con José Luis, también, también hablaba él de, con José Luis Alfaro, hablaba también de todo el tema espiritualidad, hablaba también de libros, que a él le habían ayudado mucho, o sea que te recomiendo que cuando salgan, escuches ese podcast, sobre todo para esa parte, ya te digo que te puede molar, ¿vale? Seguro, seguro. Vamos a pasar, si quieres a la siguiente pregunta, ya estamos medio terminando, si somos los dos capaces, y si nos alargamos, pues que nos perdone la audiencia, ¿qué material recomiendas? ¿A un entrenador de tenis que empiece? Solamente conos y aros, o ya que se compren un full roller, o un TRX, o gomas, o así un básico, un básico que le recomiendes. El básico, o sea, todo eso está supeditado, al básico que es, ganas de enseñar, ganas de aprender, y pasión por lo que haces, ese es el básico. Vale. Ese es el, 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 claro, o sea, mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo un vídeo, que es algo, el año antes de que yo cogí mi mejor ranking, fue 77 de España, y que fue la primera vez que yo gané el campeonato de Castilla-La Mancha, porque se me habían escapado 3-4 finales, yo tengo un vídeo, que es un vídeo que yo lo guardo con muchísimo cariño, de, en el pueblo de mis abuelos, que es un pueblo de 700 habitantes, que hay un frontón, con una pista polideportiva, con 800.000 líneas, con plantas entre las líneas, y faltan trozos de tal, y no hay red, o sea, no hay red, yo me iba con mi abuelo, que tenía 85 años, y que en paz descanse, y que seguro que desde ahí está orgulloso de todo lo que hemos logrado después, yo y mi familia, pues bueno, estábamos en esa pista, con unas tablas que ponía para ver, porque no se veían ni las líneas, para ver dónde más o menos tenía que ir, y mi abuelo me tiraba bolas, yo allí, sin líneas, sin redes, con tablas para tirar contra la red, ponía luego la tabla como con un soporte detrás, para sacar, entonces sacaba, cuando le pegaba la tabla rebotaba, y hacía el segundo tiro, o sea que volea, y eso fue como yo cogí mi mejor ranking entrenando ese año, que vivía en Socuyamos, y no estaba Víctor Risueño, que es con el compañero que entraba, José Luis Valiente no estaba jugando, o sea, con la gente que yo ahora puedo entrenar, no estaba, entonces, ese fue mi entrenamiento, entonces, y conseguí 77 de España, ir al campeonato de España absoluto, cuadro final, los grandes éxitos deportivos que antes comentaste al inicio, los conseguí así, o sea, que sinceramente, es que no hace falta ni comba, ni ar, eso, para mí es eso, de verdad, sé que suena muy Mr. Wonderful, si quieres puedes, pero realmente creo que, no es que, o sea, si para mí no era llegar a eso, no hubiese sido, pero creo que, por mucho que tengan los materiales, si falta eso, que hoy en día creo que es lo que le falta a los chicos, no está, entonces, partiendo de eso, ¿qué hace falta? Pues mira, una comba, una escalera, una pelota de reacción, un pequeño paracaídas para trabajar, aceleraciones con frenada, que a los chicos se lo pasan, pipa, y ya está, y para de contar la goma, y es que, un fun roller, y no mucho más. Vale, ok, bueno, era porque las notas del episodio, también nos pondremos, pues algunas ideas, aparte de los libros, de dónde podéis conseguir esto, o qué recomendamos un poco, para gente que inicia, porque como tampoco sé bien, quién nos va a escuchar, sé que van a ser entrenadores de tenis, o al menos eso espero, pues bueno, esa es la idea, esa es la idea, que lo tuvieran, que lo tuvieran ahí, digo eso espero, porque le estoy poniendo los podcast a mi mujer, y a ella le gustan, no sé si es que le gustan, porque soy su marido, y tiene que decirme, me están molando, que puede ser también, o porque como hablamos de tenis, pero también hay partes de la persona, pues yo creo que se va más o menos enganchando, con lo cual no sé dónde acabaremos, pero bueno, en principio eso, vamos a ver, pasamos ya a la siguiente pregunta, si te parece, y, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? si es verdad que has hecho algo de spoiler, pero ¿en qué estás centrado más ahora mismo? ¿Estás aprendiendo en concreto? ¿En este mes? Este mes, este mes estoy sobreviviendo, aprendiendo a sobrevivir otro poco más, este mes, este mes está saliendo, intentar sobrevivir, sin salir mal parado por el camino, bueno, ahora mismo lo que estoy, me estoy leyendo unos libros de, aprender a aprender, de aprendizaje, de técnicas de estudio, de técnicas de memorización, porque al final como estoy leyendo mucho, luego hay muchos datos, que sé que los tengo ahí, pero no consigo, o sea, tengo que revisarlo, si se me olvida, digo, y tiene que haber formas de aprender, de aprender mejor, y había visto cursos de lectura acelerada, de lectura rápida, y empecé a leerme varios libros sobre eso, sobre aprendizaje, y la verdad que estoy con eso, y luego, bueno, estoy ahora mismo también, pues, con las pretemporadas de los chicos que llevo online, pues, se me ha venido encima un montón de planificaciones, como tantos con las pretemporadas, y muchos que han empezado este año, y estoy también con eso, y luego con un proyecto que hemos sacado, junto a Salvador Barcala, de Segovia, que se llama Riders Tennis Team, que es para acompañamiento a jugadores, y hacer como grupos de viaje, para que los chicos, pues bueno, partiendo un poco de la situación que yo viví en Castilla-La Mancha, de mis padres no me pueden llevar, mi entrenador tenía una escuela, y no podía ir, al final me quedaba sin jugar prácticamente torneos, porque no me podían llevar, pues un poco de que, chicos que estén por ahí desperdigados, de la mano de Dios, y que no pueden ir casi a torneos, de coger en equipo, ir unos 5 o 6, abratar costes, y sobre todo que no se queden sin competir, así que ese proyecto estamos, que lo hemos sacado hace un par de semanas, y estamos acabando el dosier y demás, para empezar ya en febrero, con unos mutuas, hacer equipos de viaje. Ok, ok, de hecho, la siguiente pregunta era, ¿dónde te podíamos encontrar? Que nos digas, algún mail, algunas redes sociales, pues, si las tienes a mano, y si no, mira, haces tenis en Google, y para adelante, o no lo sé. Al final, en mis redes sociales personales, me las quité, entonces siempre, a vez en cuando, abría algo, y subía, y subía alguna post, que pues, alguna felicitación a algún amigo, o algo tal, y siempre decía, y bueno, el que me quiera seguir buscando, Paloma Mensajera, por la montaña, para el tema del trabajo, he tenido que resignarme, bueno, resignarme, no, entender que son importantes, y que hay que estar ahí, y quiero estar, entonces, bueno, Acces Tenis, y para los que muchos no lo sepan, con dos tres, ¿verdad? Sí, es A-C-C-E-S, tenis en español, porque mucha gente, se cree que es tenis con dos N, o Acces, por eso, por eso, que quería matizarlo, para que te encontraran, aunque lo metieré, en las notas. La gente, la gente se cree que es de hacer un E-S, o que viene de ese rollo, pero es muy sencillo, es el lema de mi empresa, o de mi proyecto, o de mi filosofía, de transmitir lo que sé de tenis, es hacer un tenis más accesible, entonces, Acces es accesible, cortado, Acces, Acces tenis, así que eso, eso no lo sabe mucha gente, pero de ahí viene Acces tenis. Ok, vamos a retomar la de flexibilidad, y terminamos, con agradecimientos, y un poco donde nos podéis encontrar, pero, flexibilidad estática o dinámica, la verdad es que ahora es más espesa, resolver esta, esta cuestión, pero bueno, ¿qué nos puedes decir, aunque sea rápidamente? Mira, yo te diría, que como ya les hemos hecho llegar hasta aquí, en el segundo podcast, se la resolvemos, ¿te imaginas? Estos cabrones, en serio, no lo hagan a hacer. Por Dios, os he escuchado solo para esto, el resto nada. Sería, sería una buena estrategia de, no sé si, yo creo que, más que buena estrategia, buen clickbait, en los comentarios, nos van a poner iros a la mierda, le pones en el título, preparador físico, y entre paréntesis, ¿cómo trabajar flexibilidad? Y luego no hay nada. Bueno, para no largarlo, y tal, o sea, actual, o sea, hemos pasado de, estirar es lo más sagrado que hay en el mundo, a cada vez parece que, es más un poco igual, ¿vale? Que da un poco más igual. Hay mucha controversia hasta, entre los propios investigadores, yo este último año he leído menos sobre el tema, o sea, estoy menos actualizado, no sé si en el último año han salido grandes cosas, pero bueno, lo que hasta yo, el año pasado salió, que leí un luego un meta-análisis que comentó Chicharro, José Luis López Chicharro, profesor catedrático de fisiología, de las eminencias en fisiología del ejercicio que hay en el mundo, pues un meta-análisis que salió, que él hacía como un pequeño comentario sobre él, al final lo que más ahora mismo se estipula es que el entrenamiento estático, o sea, el típico de la gente de que, pues tú ves a una pachanguita, se dan su vueltecita y se ponen a estirar el gemelo, el cuadrice, los aductores un poquito, pues ese estiramiento estático y previo al entreno, a la actividad, no es recomendable. En el calentamiento. Sí, en el calentamiento, eso es. No es lo más recomendable porque se pierde niveles de fuerza explosiva y demás, se ha comprobado, ¿vale? Ok. Entonces, y que se recomienda más tema, pues lo típico que antiguamente decían, no, no hagas rebotes, que se te va a romper algo, pues esos rebotes, esos movimientos balísticos, o esa flexibilidad dinámica, eso es, esa flexibilidad de estiramiento dinámico, es lo que se recomienda hacer un poco previo al entreno, a la competición, bueno, a la actividad en sí, en el calentamiento, para aumentar la temperatura corporal y un poco la elongación tanto muscular y también la amplitud articular, más el estiramiento estático. Eso creo que es una de las pocas cosas concluyentes que a día de hoy hay, ¿vale? Y donde hay más controversias en la parte final. ¿Qué hago después? ¿Estiro? ¿Cómo mandan los cánones? ¿Porque si no me lesiono? ¿Porque si no? ¿Y que si no estiras te lesionas? ¿Y las lesiones vienen ahí? Pues bueno, ahora mismo parece ser que es un poco indiferente, que no hay claro que estirar después reduzca las lesiones. Al final, yo sinceramente creo que la utilidad más grande del estiramiento a después es porque una de las cualidades que menos trabajamos dentro de la condición física, los preparadores físicos y entrenadores en general, es la flexibilidad. O sea, la flexibilidad no es solo estirar, es hacer ejercicio de amplitud articular, de movilidad articular. Entonces, esa parte creo que no la trabajamos, entonces, creo que evita lesiones, pero no porque la, esta es una opinión totalmente objetiva, y no basa en evidencia, es como yo lo entiendo en base a toda la evidencia que hay, es decir, tú al final, si no haces nada de este trabajo, que es el que menos se hace, pues si por lo menos estiras, vas cogiendo algo de elongación muscular, algo de amplitud articular. Entonces, ¿por qué puede prevenir lesiones? Porque al final están haciéndolo y algo trabaja. Si no haces nada, pues oye, vale, si no haces nada, pero haces un trabajo de movilización articular, de elongación, en intrasesión o sesiones específicas de flexibilidad, yo creo que no haría falta estirar, pero el problema, como no las hacemos, pues por lo menos que estira al final, que algo trabajaremos, de algo que no hacemos nada. Y te lo medio compro, te cuento. Lo del inicio, lo compro ya entero, ¿vale? O sea, flexibilidad estática en calentamiento, no. Dinámica, también hay cierta controversia, pero sí que yo la trabajo y no hay problema, flexibilidad dinámica al inicio, sin tampoco barbaridades, pero sí que está ya comprobado de que mejora el rendimiento y de que te activa neuromuscularmente. Y al final, en vez de trabajar en estático, el trabajar en dinámico. Sí que es verdad que la flexibilidad dinámica al final, hay gente que no me la compra, y bueno, puede ser, pero si no, vamos a ver, la gente que no la compra, la flexibilidad dinámica al final, es por un tema de que te cargas demasiado neuromuscularmente al final de la sesión. Pero si la sesión ha sido en formación, y ha sido una hora, y ha sido una sesión básica, pues no pasa nada, por trabajar la flexibilidad dinámica al final. ¿Cinco minutos? Sí, pero cinco o diez minutos, pero buscamos lo mismo del tema rutina, ¿vale? Buscamos el trabajar algo la flexibilidad, porque es verdad que la solemos dejar un poquito de lado, pero trabajando fuerza con rangos grandes, mejora flexibilidad, y trabajando aquí al final la flexibilidad dinámica, siempre y cuando no haya sido muy, muy, muy duro el entreno, porque es verdad que metes más carga, ¿vale? Pero yo sí meto flexibilidad dinámica al final, o sea, no sé si hay más o menos evidencia, y lo digo, y creo que se puede trabajar. Ahora, el fanroller, para mí es otro elemento vital, para el final, ¿vale? y lo meto, lo trabajo, no sé qué opinas del fanroller. Sí, yo, o sea, yo sé que es importantísimo, yo lo tengo, a los chicos le hago que lo tengan, yo no lo hago por tiempo, así te lo digo, en competición, en verano, cuando acabo de jugar, sí que me lo suelo pasar, porque al final estoy en otro rollo, no tengo que irme con prisas al otro lado, a entrenar, a trabajar, juego mi partido, y ya está mi día, entonces hago rutinas con todo lo que necesito, y sí que lo hago, e incluso hay estudios que el fanroller, con pequeñas pasadas, al inicio de la sesión, en el calentamiento, para coger un poquito de viscosidad, y elongación de los músculos y tal, también es bastante beneficioso, así que también el fanroller, bastante, y mejora, hay un estudio ahora más reciente, que mejora flexibilidad, de quesurales y de todo, o sea, que pasarlo al final, no solo te mejora, sino que también parece ser que mejoras el ron, o sea, que creo que es un que lo haya, yo al final, sobre ese tema, o sea, lo que me gustaría ver es esos estudios, si lo que te miden es el ron a posteriori, o el ron a largo plazo, porque por ejemplo, para las pruebas de flexibilidad, de policía nacional, de bomberos, pues hay protocolos de, me paso una pelota, o bueno, una pelota que al final es lo mismo que el fanroller, una pelota en el ocipital, o sea, bueno, en la parte posterior del cuello, en la parte del lumbar, y en la zona de los isquios, y gano flexibilidad instantáneamente, que al final es la técnica del fanroller, lo que hay que ver es si esa flexibilidad que coges ya, es duradera, el tiempo, pero vamos, que desde luego, lo que no hay evidencias, o sea, hay evidencias de que parece que hace bien, lo que no hay evidencias es de que parece que hace mal, entonces, eso es, es más bien meterla que no meterlo, ok, yo opino, opino lo mismo, también digo que, que esta patata caliente, la he querido yo sacar, aunque sabía que nos metíamos en un lío los dos, pero, pero, pero quería dar chicha al, al podcast, y digo, hay que, hay que sacarla, no, no, solo tenemos que ser políticamente correctos, o sea, hay patatas que también quería, quería sacar, vaya, aunque te metieran un compromiso, no, compromiso es lo que te digo, o sea, si es muy sencillo, porque tiro balones fuera, lo que dicen los expertos, como yo no lo soy, pues, yo digo lo que dicen ellos, y la que dicen ellos es que hay mucha controversia, pero bueno, que cada vez se irán saliendo más cosas, van saliendo cosas, hace unos años se puso muy de moda el, este, el global stretching active este, de, mucho tiempo de estiramiento continuado, y ahora el phone roller, y paso mañana saldrá otra cosa. Ok, pues nada, llegamos a la parte final, vale, sí que agradecerte que hayas venido a nuestros micros, y creo que el podcast se ha quedado redondo, y creo que vas a aportar valor, va a gustar a la gente, vale, aquellos que os guste el programa, que lo compartáis con vuestros amigos, y que se lo enviéis por redes sociales, o por otra vía, a quien creáis que le puede interesar, que nos hagáis vuestros comentarios, de que te ha parecido, y nos deis el máximo cariño posible, en redes sociales, si queréis recibir más noticias de tenis, os podéis apuntar, a la página web, de bola de match, que se titula, tonyfonseca.substab.com, y por último deciros, que si os ha gustado el programa, pues que le agradecemos, que le deis cinco estrellas en Spotify, un like en YouTube, un me gusta en iVoox, o un corazoncito en Amazon Music, incluso ahora ya la tenemos, también este podcast estará en Google Podcast, con lo cual suscríbete a él. Simplemente agradecerte, Jair, que hayas venido hasta nuestro podcast, y nada más, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, para mí es un placer, que alguien con tus tablas, tu conocimiento, quiera traerme a mí, y compartir podcast, con profesionales de la talla, como los que ya has traído, y los que vendrán, bueno para mí es un agradecimiento inmenso, me lo he pasado súper bien, y vamos, o sea yo por mí, los demás te tendió la mano para traértelos, la mía ya está tendría para cuando lo quieras, para hablar sobre lo que consideres, así que muchísimas gracias Tony, y ojalá y este proyecto pues llegue a muchos entrenadores, pues que al final, gracias a gente como tú o yo, que intentamos aportar nuestro granito de arena, creo que hacemos un tenis mejor y más accesible para todo el mundo, así que muchas gracias de corazón. Ok, muchas gracias, hasta luego.